¿Qué tal amigos de Paquete Enteres con Raquel Infante, Miguel del Pozo? Bienvenido a nuestro segmento para República Dominicana. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, gracias a Dios. Gracias por la entrevista. Gracias a Dios me siento bien, me siento contento. Miguel, después de nueve años en los circuitos minoritarios, recibe la llamada para subir al béisbol de Grandes Ligas. Cuéntanos un poquito de la experiencia. ¿Dónde estabas? ¿A quién llamaste primero? Yo acababa de llegar como una semana de un cambio desde Texas, desde los Rangers. Yo estaba en AAA en Salt Lake City. Acaba de pichar esa misma noche, cerré ese juego y cuando llegué finalmente al hotel, no me dieron noticia de una vez. El Pitching Call habló conmigo después del juego, pero nunca me dieron la noticia hasta que llegué al hotel después del juego. Y ahí recibí la llamada del manager, diciéndome que me habían llamado al equipo grande. Y imagínate, eso fue... ¿Nervioso? ¿Lloraste? ¿Qué pasó? No, traté de mantener las emociones. Uno trata de mantener las emociones abajo. Uno deja que la familia sea que disfrute más eso. Uno lo disfruta por dentro, sí, pero uno trata de mantenerse enfocado en lo que es el trabajo. Porque al final, esta es nuestra profesión, esto es lo que nosotros hacemos para vivir. Y traté lo más posible de mantenerme tranquilo, recoger todo y irme otro día en la mañana. Pero obviamente la primera llamada fue emocionante. Hablé con mis padres, estaban durmiendo porque en Salt Lake, en Utah, son como dos o tres horas menos que en Dominicana. Y yo recibí esa llamada a medianoche, a la una, por ahí. Pero eran como las cuatro de la mañana en Dominicana. Y ellos me dijeron que no pudieron dormir más. Cogieron, compraron un vuelo y al otro día estaban ahí en Los Ángeles conmigo, disfrutando del primer día allá. Del Pozo, ¿podríamos decir que te tomó de sorpresa la llamada Grandes Ligas después de nueve años en Ligas Menores? ¿Algún momento que tú pensaste, wow, pero ¿cuándo irá a llegar? ¿Se desespera uno en ese momento? Uno tiene en su momento que uno piensa que bueno, ahora sí, ahora sí, tal vez, tal vez, ahora sí termina de tomar la decisión. Pero al final uno trata de mantenerse enfocado, como te dije ahorita, tratar de mantener las emociones buenas o malas, bajo control. Y solamente seguir haciendo su trabajo, porque al final a nosotros el trabajo de un pelotero es jugar. Jugar el deporte, jugar el juego, jugarlo con pasión, hacer lo mejor que uno pueda cada día. Y ya la decisión la toma el equipo, la toman los gerentes. Subir a Grandes Ligas y compartir el mismo equipo con Albert Pujols. Imagínate, eso fue una de las primeras cosas que yo pensé ya, cuando ya me calmé, ya cogí el avión que venía del camino a Los Ángeles. Pero wow, pero es con Pujols que yo voy a jugar ahora. Y imagínense, la oportunidad de compartir el terreno, compartir el club con él, poder hablar y compartir la experiencia que él ha tenido en el deporte, en su carrera, ha sido una bendición, ha sido muy buena, una persona muy humilde. No es lo mismo que todo el tiempo que yo lo vi jugando por televisión, no conoce al atleta, no conoce al pelotero, pero no conocía a la persona. Ya después que uno conoce a la persona es muchísimo mejor. ¿Sorprendido del escenario de Grandes Ligas, la diferencia entre Ligas Menores y Grandes Ligas? Siempre va a haber una sorpresa, los estadios son muchísimo más grandes, pero ha sido bien. Creo que me he podido mantener a raya con todo eso de las emociones, como te he venido diciendo. Y a mí, uno se sorprende con los estadios, pero al final uno no piensa mucho en nada de eso, uno trata de hacer el mejor trabajo que uno puede. ¿Qué tipo de lanzabilidad? Mucha gente dicen que soy un, por lo picheo que tengo, la recta y la curva que tengo, normalmente dicen que soy un lanzador del poder. Yo me considero un lanzador, sí, de poder, pero no trato de, no creo que sea como, por ejemplo, Robles, esa gente que son una gente que se le ve imponente en el, que son una, que tienen una fuerza, todo el mundo lo conoce por la fuerza imponente. Sí, pero acuérdate que yo, pero espérate, porque yo tiene muchos años en Grandes Ligas, tú apenas tenés tu primero, te tienes que esperar muchas cosas buenas. Sí, no, vamos, seguir trabajando, seguir mejorando, siempre hay espacio para mejorar, seguir mejorando y a ver qué sigue pasando en la carrera. Finalmente, porque sé que tienes que irte, ¿el significado de jugar pelota de invierno y tus planes para esta temporada? No, esa liga es buenísima, me encanta jugar, cada vez que tengo la oportunidad lo hago, ahora sería ya, dependería del equipo aquí y del equipo allá, si quieren que yo juegue, si necesitan mi servicio y yo estoy 100% dispuesto a jugar, solamente hay que esperar que dice el equipo aquí y ver qué piensa. Un saludo a la gente de República Dominicana. Un saludo a todos los fanáticos de República Dominicana, gracias por el apoyo, los fanáticos de San Francisco ya casi empieza la temporada, estaremos allá si yo quiero, si yo lo permite, trabajando fuerte y ayudando al equipo a ser mejor.